¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sergis Roberto! ¡Messi toca hacia la banda! ¡Rakitic! ¡Iniesta! ¡Se la quita de los pies! ¡Suárez! ¡Un control con Guante de Seda! ¡Izmendi! ¡Moreno! ¡Será saque de banda! ¡Encuentra espacio! ¡Qué buen disparo! ¡Vaya pedazo de paradón! ¡Eso será saque de esquina! ¡Luis Suárez! ¡Lo raro hubiera sido que entrara tras ese lamentable disparo! ¡Han desperdiciado el córner! ¡El Barça se lanza al ataque! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡El arquero no ha podido trazarla! ¡Y la corta con enorme autoridad! ¡Pique con el esférico! ¡Luis Suárez! ¡Messi! ¡Mamma mía! ¡Y el ataque se desbarata! ¡Busquette con oposición! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Hermano! ¡Como las azafatas del 1-2-3! ¡Era o no era! ¡Uy! 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 ¡Este fuera del juego! ¡Va a levantar muchísima polémica Manolo! ¡Se quedaba solo! ¡Delante del portero! ¡Y en una ocasión clarísima! ¡El colegiado le tiene el juego! ¡Y cartulina amarilla! ¡Ya me parecía a mí que el árbitro había sido demasiado permisivo con aquella falta! ¡Sergi Roberto! Neymar se dispone a recoger ese pase. ¡Atención! ¡Porque le sobra calidad al brasileño! ¡Una entrada que la podemos catalogar como salvadora! ¡Fuera de banda! ¡Posesión para el Barça! ¡Jordi Alba! ¡No la da por perdida y logra arrebatársela al rival! ¡Fuera! ¡Saque de banda para el Barça! ¡Piniesta con la pelota! ¡Rakitik! ¡Sergi Roberto! ¡Qué pone la pizarrita Ruiz! ¡Dos minutitos de descuento! ¡Busque! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se han puesto por delante! ¡Un momento para adelantarse en el marcador justo antes del descanso! El Barça gana la segunda jornada El Arrito señala La conclusión de la primera mitad Con 1-0 Bueno pues un gol justo Antes de descanso Paco creo que ha sido lo más destacado Damos paso a los 45 minutos restantes Combina con Piqué Jordi Alba Mascherano Sergi Roberto Y ahora Messi Buena colocación Anticipación del jugador Siguen corriendo los jugadores Que el técnico apuesta a calentar en la banda Y no creo que se demore mucho más Su salida al campo El balón se pierde por el lateral Ahí está el cambio Antonio Sí Manolo El entrenador ha dado las últimas instrucciones al jugador Que entra de refresco Suárez Suárez Rakitic Rakitic Estaban rondando la portería contraria Y al final Tenía que pasar Paco Son los que más había la corta Es que no hay color El electrónico refleja lo que vemos en el campo 2-0 Moreno Moreno Reacciona bien Con esa entrada Y se hace con el balón Neymar con la pelota Sergi Roberto El árbitro está esperando a que el balón salga O a que se detenga el juego Para dar entrada A los hombres que esperan en la banda Moreno Tiene apoyo por el centro Entra con todo Luis Suárez Rebasa al defensor Tiene espacio de sobra Llega el balón Pero no puede controlarlo Si saca un buen córner Medio gol Ni al técnico ni a nosotros Nos gustaba lo que se veía en el campo Vamos a ver Con la reciente incorporación Si el equipo mejora Con el partido perdido de Manolo No te quedan muchas más opciones Se sale con la suya Neymar con la pelota El peligro ha sobrevolado la portería Hasta que este hombre lo ha conjurado Con una intervención extraordinaria Balón para el portero Envía al cuero al portero Buena entrada El balón no tiene dueño Espectacular el portero saliendo del área Como se la quita en Benaz Madre mía Vaya tiro Se marcha por mucho Atención Ruiz Que se produce el cambio El jugador ya se quita la sudadera Y salta al terreno de juego El árbitro señala el final del encuentro Que termina con 2 a 0 Ha jugado mejor Y ha ganado Correcto Ha sido un partido bastante completo Nada más desde la posición de comentarista Que tengan un buen día Y hasta la próxima